Bueno, mi nombre es Gladys Cecilia López, yo vengo de Aruba y estaba viendo que ya a medida que han pasado los años, yo sentía que los párpados los tenía muy caídos, la mirada como muy triste, y entonces vine de vacaciones ahora en diciembre y con la idea de hacerme los párpados. Desde el momento desde que me empezaron a dar las citas me he sentido muy bien atendida y cuando en la cirugía también con la doctora y todos los que la acompañan a ella en la cirugía y pues muy buena mano porque me operaron el lunes 24 y ya me quitaron los puntos y todo y pues yo creo que se me ve el cambio que he tenido y me recuperé muy rápido gracias a Dios. Pues ya estando aquí también empecé a verme en las fotos que tenía el labio superior como también muy caído, entonces le comenté a la doctora para que ya ver qué me aconsejaba, entonces ella me aconsejó un cc de valumes que es ese, bueno, y ella misma me lo aplicó en el labio superior para realzar un poquito más, para delinearme un poquito más el labio y subirlo un poquito más de acá porque yo no quería volumen para agrandar sino como para darle otra vez vida al labio de arriba y eso hizo la doctora, entonces el labio me subió un poquito y quedé muy contenta porque me quedó algo muy natural, no algo así muy llamativo que se note mucho sino que me quedó muy natural como yo quería y también siento la cirugía de párpados también me quedó muy natural porque no quería quedar así con los ojos abiertos sino que pues algo que se viera natural y así quedé, me voy muy contenta con el resultado y muchísimas gracias a todos, tanto la doctora como a todos los que trabajan con ella porque son muy eficientes y tratan muy bien al paciente.